Bienvenidos al sorteo número 4241 de Durado Mañana. Para hoy viernes 10 de junio nos acompañan los delegados del grupo empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Además de jugar y ganar con el chance, podrá hacer sus giros, pagos, recaudos, recargas y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 6, 5, 2, 7, 65, 27. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.